¡Suscríbete al canal! ¡Por el medio remate! ¡Está! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! ¡Y llegó el 9! ¡Llegó Suárez! ¡Lo había buscado toda la noche! ¡Recién había tenido una clara para que lo disfruten los hinchas en la tribuna! ¡Un gol más para Suárez en el campeonato! ¡No! Señoras y señores, otra vez al frente el bolso. ¡Otra vez al frente Nacional! ¡Suárez lo hizo! ¡Nacional 2! ¡Plaza Colonia 1 en el Centenario! En el segundo tiempo, Rodríguez pone un surco por el costado. Pica, habilitado. Va, recibe. Llega y toca. En la anterior, ¿se acuerdan? No la última que había puesto el pase Sabana. En la anterior de Rodríguez. Llegó hasta el fondo y tocó al primer palo. Y Suárez invadió y la pelota pasó muy cerca. Acá, la llegada de Suárez, con mucha precisión. Suárez es de los que se ofrece para el pase. Claro, tiene jerarquía, tiene trayectoria.